Pues, Fernando Fernández, muchísimas gracias por atendernos, no le entretenemos más, que sabemos que tiene mucho jaleo en la tienda, y ustedes ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, mercapiel.com, 901-100-135, y en las instalaciones de Mercapiel en Humanes, en la carretera de Fuenlabrado Humanes, kilómetro 1 y medio, Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. 1-5, amigos oyentes, medios días, sintonía de Onda Cero, 100.0, inradiosurestemadrid.com. ¿Qué le parece si salimos a la calle? La radio pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde, y la sintonía del 100.0, inradiosurestemadrid.com. Hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado, amigos oyentes, cuestiones diferentes, cuestiones interesantes. Siempre con ella, con la más bella, con Alejandra Martín. Alejandra, ¿qué nos ofreces hoy, querida? Bueno, pues hoy vamos a volver con un refrán, porque es que hace como una semana que nos hago uno, y sé que estabais deseando que lo volviera a hacer. Y el de hoy yo creo que no es un refrán, sino que más bien es una frase hecha. Ya sabéis, de esas que decimos como si fuera una coletilla, porque nos quedamos sin saber qué decir. Se trata de salvado por los pelos. ¿Quién no lo ha dicho y escuchado mil veces? Vamos a ver. Pero realmente, ¿qué es lo que significa? Pues por eso, para averiguarlo, es la pregunta de hoy. ¿Qué quiere decir la frase, salvarse por los pelos? Pues nada, vamos a escucharlo. ¿Usted sabría explicarme qué significa la frase, salvarse por los pelos? Pues cuando está uno en peligro, más o menos, está salvado por los pelos. Cuando te vas a caer, uy, me he salvado por los pelos. ¿Pero eso no se puede aplicar cuando te vas a caer? Hombre, si tienes que apoyarte, pues sí, si no, no, te caes. ¿Usted sabría explicarme qué significa la frase, salvarse por los pelos? Pues salvarse, a lo mejor cuando hay algún peligro y trata de, como digo, de escapar de ello, del peligro. ¿Pero usted se lo ha escuchado cuando hay peligro o cuando pasa otra serie de cosas? Bueno, eso es una, y otra a lo mejor cuando se tiene un código o alguna mentira piadosa, ¿no? Y a lo mejor tratan de, a lo mejor por algo insinúan con eso, o sea, con la mentira, y a lo mejor, pues, dice, ay, madre mía, me he salvado por los pelos, que casi me han descubierto. ¿Ustedes sabían explicarme qué significa salvarse por los pelos? Pues, hija mía, muy fácil. A ver. Si hay un conflicto, un lío, y tú te has ido un poquito antes, te has salvado. Si te has quedado, te has cagado como los demás. Es que no se hace fácil. ¿Usted cree que es lo mismo? Sí, claro, te has salvado por los pelos, claro. Te vas de chivipa. Ha habido un conflicto y... De chivipa te ha sido... ¿Y no se puede aplicar a mentiras o algo de eso? También. También. Que cuente una mentira, por ejemplo, Maritere, y yo no se la vale. Yo me vaya un poquito antes. O me echarre, que es más fácil. Yo me escojo, no vamos. Pues muchísimas gracias, ¿eh? ¿Sabe usted, me puede explicar lo que significa salvarse por los pelos? Eso, digo. Ah, ¿qué? Pues, ¿qué significa? Pues yo qué sé, de salir corriendo que no te peguen o que no te maten, digo yo. ¿Qué sea eso? O esconderte, dejar que no te vean, digo yo. Salvarte por los pelos, pues eso, que te sales de algo que te van a hacer y tú te escondas. Bueno, yo creo que estáis un poco perdidos, ¿eh? Aunque no mucho, porque en algo sí que tenéis razón. Salvarse por los pelos, más que nada, quiere decir que hemos conseguido salir a iriosos de una situación que se podría decir complicada. Por ejemplo, hemos mentido en algo, hemos echado una mentirijilla y parece que nos van a descubrir, pero al final no nos descubren. Y eso, ¿por qué? Es porque nos hemos salvado por los pelos. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso, verdad? Y este dicho tiene historias de esos dichos que vienen de hace muchos años. Cuando en España gobernó José Bonaparte en el siglo XVIII-XIX, obligó a los marineros a cortarse el pelo. Los marineros tenían el pelo muy largo y esta medida de cortarse el pelo provocó muchas protestas, porque para ellos el pelo largo les servía como salvavidas. Cuando uno se caía al agua, en vez de tirar un salvavidas, porque en esa época no existía, le agarraban de la cabellera y le subían otra vez a bordo. Y aunque no lo creáis, esta medida de cortarse el pelo causó muchísimas muertes en los marineros. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nada más, que yo os espero mañana. Adiós. Adiós, carita. Cualetín informativo y después hasta las dos, en Onda Cero. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.